En la madrugada del miércoles, uniformados del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea arribaron hasta la vereda La Primavera de San Calixto, donde capturaron a Neifer Carrascal Guerrero, alias Vallenato, y a Misael Carrascal Rey, presuntos miembros de los pelusos, señalados por las autoridades de participar en la masacre que se registró en julio de 2018 en el Tarra, donde fueron asesinadas 10 personas. Ambos figuran en el cartel de los más buscados de Norte de Santander y por quienes se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Junto a estos aparece alias Pácora, mando de los pelusos y por quien también se ofrece una millonaria suma para lograr su ubicación. A estos hombres se les indica de homicidios de líderes sociales.